Hola a todos y bienvenidos a Eteria, en línea. ¿Cómo está profesor Jesús? ¿Cómo lo trata el sumestre? Hola Daniela, ¿cómo estás? Ay, perdón. Ahora sí que la costumbre, ¿no? De estar protegidos, estar seguros, pero bueno. Esto ahora sale sobrando. Pues muy bien, pues más bien me gustaría saber qué vamos a ver el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a estar haciendo nuestro festival Eteria, pero bueno, para los nuevos que nos están apenas sintonizando o que no tienen ni la menor idea de qué es Eteria, vamos a contarles un poquito de qué se trata para que no se nos asusten. ¿No, profe? ¿Cómo ve? Me parece que está muy bien. Si no saben qué es Eteria, pues vengan, acérquense, que les contaré de qué se trata. Eteria en línea es un festival de arte indisciplinario adaptado a la modalidad virtual porque, pues ya saben, pandemia, no nos queda de otra. En este festival ustedes podrán ver los resultados de los cursos impartidos por todos los maestros del CUART en este periodo otoño-invierno. Excelente, profe. Oigan, también, no se me asusten, si ustedes no saben qué es el CUART, les vamos explicando también para los que vayan siendo nuevos. ¿No, profesor? Me parece perfecto, Daniel. Adelante. Vamos entonces a ver qué es el CUART. El CUART es el Centro Universitario de Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está dirigido principalmente a toda la comunidad universitaria que esté interesadísima en todo esto que es el arte. Si lo quieren llevar a cabo, si apenas van empezando y todo eso, ahí podemos nosotros ir viendo qué nos gusta. Así es. En el CUART pueden encontrar diferentes cursos para todas las disciplinas que manejamos, como lo son las artes escénicas, las artes visuales, el arte sonoro, la música, las nuevas tecnologías y la más nueva que es la interdisciplina. Excelente. Entonces, todo eso vamos a estar viendo el día de hoy en Eteria. En línea vamos a estar viendo qué cursos estuvieron este periodo. Vamos a estar viendo cómo se vivieron, cómo se adaptaron ahorita en línea y lo vamos a estar viendo de una manera muy, muy padre. Entonces, ¿qué te parece, Jesús, si vamos comenzando? Me parece muy bien. Bien. Vamos entonces con nuestros primeros chavos, que son los de literatura. Vamos a ver qué nos tienen preparado, ¿va? Vamos. Hola, soy David López. Yo me encargué de dar el taller de novela negra en este semestre del CUART. Pues fue un semestre peculiar, como yo creo que todo mundo está diciendo, porque estos tiempos de pandemia nos han obligado a adaptarnos a las circunstancias. Entonces, afortunadamente mi taller es lo suficientemente fácil de dar, en el sentido de que puede ser en línea, puede ser presencial, aunque pues sí, obviamente presencial es mejor porque puedes interactuar con los alumnos. No tienes fallas en la cuestión de las conexiones, de los micrófonos, el ruido de fondo que estoy en la guitarra, la verdad. Pero afortunadamente tuve muchachos muy responsivos, o sea, que respondieron muy bien a las expectativas del taller, hicieron todos los ejercicios que les puse y hicieron, entregaron resultados muy, muy buenos. Me gustaría que hubieran podido escucharlos a todos y leer sus propios cuentos, pero pues nada más tenemos una pequeña muestra. Y la dinámica que usamos, bueno, la dinámica que usamos en el taller es a base de hacer ejercicios tanto de lectura como de escritura, orientados tanto a los temas que estamos viendo, por ejemplo, que estamos viendo cómo diseñar personajes, se hacen textos a base de cómo diseñar personajes, se usan ejemplos, algunos como usar al Chavo de Loche para poder crear algunos personajes basados en este personaje, ¿no? O sea, reconstrucciones de personajes, algunos muy propios. Y el proyecto final que se hace en el semestre es de que los muchachos puedan tener toda la estructura para poder crear un bosquejo de novela. Esto es que tengan una idea, pueden desarrollar una reseña, es decir, que tengan la idea muy clara de lo que quieren transmitir en su novela. Y diseñen personajes lo más creíbles posibles, que sean basados en personajes, en personas comunes y corrientes, etc. Pero obviamente metiendo mucho de su imaginación. Y por último, hacer una capitulación, que eso es que todo el taller, o sea, más bien toda la estructura de su historia se pueda contar en capítulos, puedan tener un principio, un fin y todo su desarrollo completito. Y ya por último, siempre se les pide que mínimo me entreguen un capítulo escrito. Esto es para ver su estilo, para ver su forma de narrar y poder saber que van muy bien los muchachos. Ha habido casos de éxito, digamos, me han entregado a veces novelas completas, con o sin fallas. Eso es totalmente válido, pero muy meritorio en el sentido de que me entregan un trabajo válido. Además de que como participo yo, soy director de una editorial, hemos logrado ya publicar algunos muchachos que han estado en los talleres, en libros de antologías de colección de libros. Y pues bueno, es todo por mi parte, espero que lo que logren escuchar de los muchachos sea de su agrado, y que pues se animen a poder seguir metrando estos temas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Solache. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión daré lectura en un relato que escribí a partir de una canción que me gusta mucho, Hold the Line, de Toto. Este ejercicio lo trabajamos en el taller de novela negra con el profe David López. Primero que nada, putísima madre. Me tengo que bañar en chinga o se me va a pasar el primer camión y si se me hace tarde voy a tener que pagar taxi. Se siente bien culero ser adulto. Pero si este trabajo me sale chido, me la voy a pasar bien. Pero para eso primero tengo que llegar, ¿verdad? En la capacitación nos enseñaron tres cosas. Uno, apréndete el saludo. Dos, mantén la calma. Y tres, por favor no te lo tomes personal. Cuando llego a las oficinas, un aura lúgubre y el aroma a café mañanero me invaden. La gente no me saluda ni hace contacto visual conmigo mientras cruzo los pasillos hasta mi nuevo escritorio. María, la de Recursos Humanos, me enseña dónde me sentaré las próximas 12 horas y se retira con gesto indiferente. Tengo la sensación de que el personal entra y sale tan rápido que Recursos Humanos no tiene que aprenderse los nombres de nadie. A mi lado ya está mi compañera trabajando, atendiendo una llamada y escucho atenta la conversación. Todo lo que pueda aprender de ella es bienvenido. Servicios de emergencia, habla el 066, ¿cuál es su emergencia? Ok, ¿cuál es su ubicación? ¿Entre qué calles? ¿Y está inconsciente? Ok, de acuerdo. Necesito que me escuche bien. Mantén presionada la herida hasta que la ambulancia llegue. Ya he enviado un reporte a la Cruz Roja y van en camino. Sí, tranquilízate. Si no te calmas, afectarás a tus hijos. Sí, ya va para allá. Fue un placer atenderte. Estamos a dos metros de distancia y pude escuchar los gritos desesperados de la persona al otro lado. Sabía de qué se trataba este trabajo, pero nunca pude entender el verdadero compromiso hasta que estuve sentada en esa silla. A continuación, un poco perturbada, saco de mi mochila mi botella de agua y mi topper. Me acomodo en el escritorio y me pongo los auriculares. Estoy muy emocionada de que por fin trabajo en algo que me apasiona por ayudar a las personas. No puedo esperar a contestar mi primer llan... Ay, ¿no? Es que no estoy lista. ¿Qué haces? Contesta rápido. Me dice mi compañera cuando escucha que dejo sonar dos veces el teléfono. Fue una jornada difícil. Contesté llamadas de broma y una que otra emergencia menor. No sé si estoy lista para este trabajo. Mañana será otro día. Protagórica. El hambre es la medida de todas las cosas. Efraín Huerta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Rojas. Soy maestra del taller de poemínimos que se imparte en el Centro Universitario de Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión, en este taller, les presentamos una muestra de lo que se hizo en este semestre de otoño-invierno 2020. Una de las bases de la creación literaria y en especial de la poesía es conocer nuestro propio lenguaje como escritores, nuestra propia voz, conocerla, y también definir el estilo que cada uno de ellos va creando con el paso del tiempo y con la escritura que realiza. Ese taller de poemínimos se puede definir también como una poesía breve, que no por ser de mínimas extensiones carece del trabajo poético de la poesía más extensa. Al contrario, requiere una forma más concreta de lo que queremos decir o de lo que queremos escribir. En este taller también vimos a varios autores, bueno, a los autores más representativos de la poesía breve, como es Efraín Huerta, pero también sin dejar a un lado a otros autores importantes para enriquecer las lecturas sugeridas para este taller. Cada uno de los alumnos trabajó en un estilo y en una voz poética que no conocía. Realizamos varios ejercicios de creación y en las que cada uno de ellos iba reforzando su aprendizaje mediante la escritura y propiamente en la corrección y opinión de los demás compañeros. También esta creación se reforzó con las lecturas que anteriormente ya había comentado. Y bueno, esta es una pequeña muestra del taller de Poemínimos, que los alumnos realizaron con mucho gusto y con ganas de seguir escribiendo y leyendo poesía. Espero que les guste. Gracias. Hola, soy David López. Este semestre, aparte de dar otros talleres, también me encantó dar el taller de Ciencia Ficción. Es un taller de literatura en donde lo que tratamos de hacer no solamente es el aprender a escribir Ciencia Ficción, sino también entrar en este fantástico mundo de la Ciencia Ficción. Hacemos lecturas, bueno, vemos mucho de la historia de la Ciencia Ficción, leemos mucho de Ciencia Ficción, también de otros temas para poder ir integrando a los muchachos a lo que es la literatura. Vemos temas, vemos algunos autores de los más representativos de los géneros. Ya saben, Ciencia Ficción clásica, la moderna, el silver pong y los por el estilo. También, obviamente, ponemos ejercicios que estén orientados a este tipo de género, que es muy específico. Por eso, vemos también toda la teoría que podríamos tener para poder generar no solamente buenos cuentos, sino también buenas novelas. Vemos temas específicos como creación de personajes, como creación de mundos fantásticos que no es fácil de hacerlos y que puedan ser creíbles, ¿no?, a pesar de que puedan tener ahí alguna ruptura de las leyes de la física o, pues, por decirlo, pero que puedan ser entretenidos y fáciles de ver. Los muchachos tuvimos la fortuna, tuve la fortuna de que este semestre, a pesar de que tenemos estos tiempos pandémicos, de que tenemos toda esta dificultad de poder tener una buena conexión, de poder tener un buen lugar donde poder dar las clases, pues, pues, respondieron muy bien. Tuvimos 15 muchachos y todos participaron la mayor parte del tiempo. Algunos con algunas dificultades técnicas, pero que logramos solventar y que podemos llevar a cabo todo el taller, ¿no? Y como proyecto final, siempre es el proyecto que pongo yo para poder probar el curso, es hacer un bosquejo de una novela. Obviamente con esto apoyado con la teoría que vemos y que hacemos ejercicios conforme el tiempo a las clases se van sucediendo, ¿no? Pero al final de cuentas, en la última clase me entregan un proyecto donde me ponen, me escriben una novela, al menos el bosquejo completo, y a ellos si quieren seguir en este mundo de la literatura, pues, podrían seguir escribiendo en su tiempo libre. Obviamente sin dejar de lado lo que son sus estudios profesionales. Fue un gusto, a pesar de, les digo, todas las dificultades técnicas que pudimos llegar a tener, que los muchachos respondieron muy bien. Hay muchísimo talento en la universidad, hay muchísimo talento en estos jóvenes, y es un gusto ver que hay gente que le interesa y le encanta la ciencia ficción. Por mi parte es todo, espero que disfruten lo que los muchachos aportan para aquí en Eteria, y que sea de su agrado. Hola, otra vez, David López aquí, en un taller más de literatura. Este semestre tuve el gusto de dar tres talleres, ya vimos ciencia ficción, novela negra, y este es el de novela. Este es un tema un poco más amplio, porque, pues, no nos orientamos a un género en específico, sino que abarcamos todavía mucho más, ¿no? En este taller, como en los demás, vemos lo que es teoría acerca de cómo escribir cuentos, novelas, cómo desarrollar personajes que sean creíbles, cómo desarrollar historias que sean atrayentes, que sean entretenidas. Aquí no importa el género, pueden ser novela rosa, que yo no le llamo así, yo le llamo novela urbana. No pueden ser dramas, pueden ser ciencia ficción, puede ser, en general, cualquier tipo de novela. Vemos algunos ejemplos, leemos mucho también, algunos temas muy representativos, géneros específicos, temas específicos, a lo mejor algunos son un poquito no conocidos, pero que resultan bastante atractivos. Y que afortunadamente a los muchachos, que también tuvimos cupo lleno, todo un gustazo de haber tenido a todos ellos, incluyendo a varios que son de Zona Media, de Río Verde y de Matehuala, creo que uno de los muchachos de Cedral, algo así, que nos hicieron el favor, el gustazo de acompañarnos en este taller. De verdad, son gente que, aunque son muy jóvenes, tienen muchísimo, muchísimo talento. Yo hubiera querido, yo ya quisiera haber estado con ese talento a esa edad, ¿no? Pero me encantó darle este taller, a pesar de las dificultades que pudieran llegar a generarse, que pues a veces no tenían buena conexión, se desconectaban el micrófono, llegaban tarde, pero afortunadamente la mayoría respondieron muy bien, entregaron muy buenos trabajos, tanto los escritos como los historiales. Y también el proyecto final, que es el poder saber escribir una novela, ¿no? Tener las herramientas, todo lo que es la estructura básica, que si la reseña con toda su historia bien pensada, que si los personajes bien redonditos, que ya saben que los personajes tienen, los lectores tienen que encariñarse o odiar profundamente a ese personaje, y lo han logrado. Tener una capitulación, esto es poder saber cómo contar toda su historia completita, en escenas, en capítulos, y que tengan una coherencia, una estructura, que tengan toda una base que puedan desarrollar. Obviamente el tiempo es muy poco para poder escribirla. Se tiene el bosquejo, pero al menos sé que me entregaron unos capítulos muy bien hechos, algunos pocos, pocas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra, a cuartillas, pero les he estado motivando a que sigan escribiendo después de que termine este curso. Obviamente ya en otras talleres que se podrían dar en el futuro. Pero fue todo un gusto, fue todo una felicidad poder ver que tuvimos en este semestre gente que respondieron a pesar de las dificultades, gentes que se mantuvieron sanos, y ahora sí que han sido la prioridad al mantenerse sanos y permanecerse bien. Y pues fue todo un gusto. Espero que lo que podamos presentarles ahorita en Eteria sea de su agrado y que sea motivante para que puedan asistir a alguno de estos talleres literarios que poco, sé que son de mucha calidad. Y pues muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuida. Gracias. 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 Abo audiovisual. La Crozita. Gracias. permiso. También soy activista y feminista. En el semestre otoño 2020 impartí el curso El Arte ante el Espejo, Metodologías Artísticas desde la Interdisciplina. En este curso nos sumergimos un poco en distintas disciplinas y corrientes artísticas, teniendo como base un texto generado por cada uno de los alumnos. Revisamos algo de artes visuales, poesía, podcast, stand-up y video. Esta selección de materiales iba encauzada al propósito del curso, propiciar el autoconocimiento y conectarlo con nuestra realidad inmediata y sus problemáticas, buscando que el compromiso social se vuelva fundamento de su propia expresión artística e intentar plasmarla en un proyecto. Tuve 16 alumnos inscritos de las licenciaturas de Derecho, Psicología, Antropología e Ingeniería, aunque realmente pudimos trabajar solo con 13. Una como docente diseña su curso, que siempre se modifica de acuerdo al grupo, sus intereses y bagaje cultural. Tuve que adaptar y simplificar los contenidos, ya que los alumnos no tenían la obligación de conocer los conceptos con los que trabajaríamos, debido a su formación y a su perfil. Estos conceptos y técnicas vienen de las artes visuales, la música, la poesía, la comunicación, la gestión y animación sociocultural y el activismo. Algunos alumnos manifestaron la dificultad de expresarse por medio del arte. Otros mencionaron que siempre les ha interesado, pero que han tenido poco contacto con él. Un grupo pequeño, de plano, dijo que solo le interesaba cumplir con ciertos créditos que le pedían en su licenciatura. Sin embargo, otras tantas, mujeres, mostraron interés, compromiso y continuidad. Descubrieron que tienen mucho que explorar, qué decir y qué expresar. Y para ser su primera vez, lograron procesos y resultados muy sensibles y bien logrados. La calidad de la propuesta siempre está sujeta al tiempo y trabajo que se le dedica, lo que nos habla de continuidad y de cierta disciplina. El arte es así, un proceso de experimentación a base de prueba y error, en constante movimiento, donde hay que perder el miedo a equivocarnos y el miedo a hacer el ridículo, donde el error se convierte en el más grande maestro. Este es el primer semestre que trabajo de lleno de manera no presencial. Y la verdad, no me gusta. La plataforma de Teams falla mucho. Independientemente de la potencia de la conexión de internet, siempre hay inconvenientes. Se pixela la imagen de la cámara, el audio por lo general es malo, no se entiende, la voz. Y los alumnos tienen problemas para ingresar a las sesiones. Fue muy complicado asesorar personalmente a todos los alumnos. Procuré hacerlo de la mejor manera, pero nos hizo falta tiempo. Aprendo de esta experiencia que debo ser más eficiente en el manejo del tiempo. Quizás deberían trabajar de aquí en adelante en proyectos colectivos. Veremos unos pequeños fragmentos de los trabajos de algunas alumnas. Paola Montante, estudiante de psicología, realizó un video monólogo acerca de la tristeza. Los niños suelen ser tan simples, pero a la vez tan complejos. Tan frágiles, pero a la vez tan fuertes. Tan simples. Una existencia tan simple que lo hace ver tan atractivo. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo los niños perciben la vida adulta? ¿Qué tan atractiva llega a ser para ellos? Aide Jiménez, estudiante de ingeniería metalúrgica y materiales, realizó un video monólogo acerca del autoconocimiento. Un día, sin siquiera pensarlo, lo dejo salir, dándome cuenta de que en realidad no pasa nada. Al final de cuentas, recibiré la ayuda que tanto he anhelado sin saberlo. Y después de muchos meses de trabajo personal, miro atrás y digo, qué duro ha sido el camino. Jamás me imaginé poder llegar al punto donde mi morralito, si bien no está vacío, ya casi no tiene nada. Y empieza la vida desde una nueva perspectiva. María Blanco, estudiante de antropología, realizó un podcast sobre feminismo. Y las mujeres que respondían afirmativamente estaban muy seguras de sus decisiones. Yo apoyo a la rama interseccional, que es principalmente la lucha de derechos de las mujeres, el feminismo de igualdad, que hace referencia a que los roles de género sean eliminados y también del feminismo abolicionista. Principalmente porque estoy muy en contra de toda la violencia que hay detrás de la prostitución.